Te comparo con las flores, cual si fueras primavera. Te comparo con las flores, cual si fueras primavera. Era la más verdadera prenda de mi corazón. Era la más verdadera prenda de mi corazón. Te comparo con las flores, cual si fueras primavera. Te comparo con las flores, cual si fueras primavera. Era la más verdadera prenda de mi corazón. Era la más verdadera prenda de mi corazón. ¡Gracias! ¡Gracias!